Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto que puedan acompañarnos por este medio. Para mí es un honor y un placer poderlos llevar de la mano en la preparación de este jugo verde, el cual nos han pedido muchísimo y ha traído muy buenos resultados para desintoxicar el cuerpo primeramente, para ayudar a nuestro sistema inmunológico y también para acelerar nuestro metabolismo, pero sobre todo a bajar esa panza. Esa de la cita abdominal que no nos gusta, así que para arrancar en el año y llenos de salud, vamos a empezar a hacer este famosísimo jugo verde. Lo único que vamos a necesitar es un pepino, un ramito de perejil. El perejil es rico en calcio, en hierro, ayuda a la desintoxicación del cuerpo y a la desinflamación. Y bueno, entre otros elementos, la verdad es que tenemos en este jugo muchos minerales y muchas vitaminas. También vamos a necesitar un cachito de jengibre. Y bueno, como todos sabemos, el jengibre es una raíz que se utiliza muchísimo en China. Es utilizado para cuestiones medicinales, así que si ustedes pueden meterse a Internet de Chica, todos los beneficios que tiene jengibre no lo van a dejar de usar en cada uno de esos jugos. De verdad que es buenísimo. Necesitaremos también un vaso de agua y el jugo de un limón. Así que lo único que tenemos que hacer es poner los ingredientes en la licuadora, uno por uno, se pone el perejil y el pepino, lo cortamos en unos cachos más o menos grandes. Se licúa la tercera parte del pepino, se coloca el perejil y todo esto se licúa. Una vez licuado, lo ponen en su vaso y le exprimen el limón. Este jugo lo tenemos que tomar cinco días por la noche, antes de dormir. Es el efecto que, el momento en el que va a tener mejor efecto, así que justo después de que hayan terminado todas sus labores, el día, su trabajo, ya que estén dispuestos a dormir, se lo preparan, se lo toman y luego, buenas noches, se van a dormir. Así que espero que les haya gustado y bueno, vamos a estar por aquí para ver los resultados. Tómense los cinco días y después nos cuentan. Bye. Gracias. Bye.